Gracias. Gracias. Buenos días, doña Teresa. Siéntese, por favor. Ya sabe que la ley exige que se identifique ante la sala por su nombre, por sus apellidos, por su profesión y por su estado civil. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es Teresa Proías Ricard. Soy funcionaria de la Generalitat de Cataluña y soy viuda. ¿Conoce usted a los acusados? ¿Tiene algún vínculo laboral, de parentesco? Los conozco, sí. No, no tengo ningún parentesco. Los conozco por razón de mi trabajo. Muy bien. Ya sabe que tiene obligación de decir verdad y, en consecuencia, tiene que prestar o juramento promesa de decir la verdad. Prometo. Lo promete. ¿Ha estado usted procesada con anterioridad por algún delito? Bien, pues, según mis notas, usted ha sido propuesta como testigo por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Responda, por favor, a la excelentísima señora fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Buenos días, señora Proías. Gracias. ¿Es usted directora de los servicios del Departamento de Presidencia de la Generalitat? En la actualidad no. En la actualidad soy directora de servicios del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat. ¿Y lo era en 2017? Lo era. En 2017 era directora de servicios del Departamento de la Presidencia. ¿Cuáles eran los cometidos como directora de servicios de ese Departamento? ¿Cuáles eran sus cometidos? Bueno, las funciones de las direcciones de servicios son administrar y dirigir el régimen interior del Departamento y gestionar los servicios generales y, en su caso, aquellas que sean delegadas por su superior jerárquico, que, en mi caso, era la autorización de la contratación menor y casi toda la gestión de los recursos humanos del Departamento. Cuando dice la gestión de la contratación menor, ¿tenía también delegada la firma? Tenía delegada la autorización de los contratos menores, efectivamente. ¿Y de qué otros contratos no tenía firma? ¿De todos los demás? De todos los demás no tenía firma. ¿Y qué intervención tenía en todos los demás? Supervisión general, dado que el área de gestión económica del Departamento dependía de la dirección de servicios. ¿Y en esa supervisión, quiere decir que los demás contratos, para los que usted no tenía delegada firma de autorización, pasaban por sus manos? ¿Usted los veía? Los veía. ¿El área de informática también estaba dentro de esta dirección de servicios? Sí, también. ¿Y alguna organización, mantenimiento? Bueno, de la dirección de servicios dependían la subdirección de gestión económica y contratación, la subdirección de recursos humanos, el área de organización, la subdirección de régimen interior y obras y servicios y el área de tecnologías de la información. ¿Su jefe funcional, entonces, en aquel departamento, quién era? El secretario general del departamento. ¿Qué era? ¿Se recuerda su nombre? Sí, Joaquín Nín. ¿Tuvo usted algún encargo o gestión relacionado con campañas de difusión electoral en los años en que usted prestó estos servicios? Bueno, sí, la que le he contado, de supervisión de la contratación en general. De toda la contratación en general. Pero, dijésemos que la competencia material no era de la dirección de servicios. Era solamente supervisar. Exacto. Para pasar… La contratación administrativa. Sí, 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 sí. En septiembre de 2017 tuvo usted conocimiento de un acuerdo del Gobierno que aprobaba el gasto para la organización del referéndum. Sí. ¿Cómo tuvo este conocimiento? ¿Cómo llegó a su conocimiento? Bueno… Este acuerdo. En general, me llegaban todos los acuerdos que adoptaba el Gobierno. Sí, había un resumen de los acuerdos… Bueno, hay un sistema de información de la gestión del Gobierno, de todo lo que va a la aprobación del Consejo Ejecutivo. Entonces, ¿supo usted que todos y cada uno de los consellers asumían la responsabilidad en la gestión del referéndum y en los gastos o actuaciones que tuvieran que realizarse para organizarlo? No recuerdo los términos exactos del redactado, pero creo que era algo así, sí. Después, ¿supo que el referéndum estaba suspendido por el Tribunal Constitucional? Sí. Y supo, ya un poco más adelante, que la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos del año 2017 aprobaba una partida presupuestaria para la articulación del referéndum, una partida presupuestaria de más de 6 millones de euros. ¿Conoció esto? Creo que sí, recuerdo que sí, que existía esa disposición. Y conoció también que se suspendió por el Tribunal Constitucional. Sí. Pues, en razón de su cargo, ¿conoció usted el proceso de adjudicación y suministro, o tiene usted que conocer el proceso de adjudicación y suministro del material electoral mediante reparto postal? ¿Material electoral? No recuerdo que se hiciera ningún expediente de contratación de material electoral. De haberse hecho, usted lo hubiera visto, por lo menos, para su supervisión, conforme a lo que ha dicho. Ah, perdón, perdón. Vale. Me aparto, entonces. Ya, a esa distancia está bien. Yo me acercaba para que se fuera más claro. Disculpe. Sí, le digo que si, en razón de su cargo, por lo que ha dicho, de haberse producido esta solicitud de un envío postal de material electoral, el material electoral habitual, las papeletas o cualquiera otra designación de miembros de mesa, esta solicitud, este encargo postal, hubiera pasado por sus ojos, por su supervisión, de haberse hecho. No lo creo, porque la distribución de papeletas no correspondía al departamento de la presidencia. Era competencia de otro departamento. Y usted, entonces, ahora le pregunto más en concreto. Desde su departamento, ¿no supo que el día 7 de septiembre de 2017 se solicitó un servicio de reparto postal a Unipost por un importe de 240.634 euros? Esa información llega a mi conocimiento por un requerimiento de la Guardia Civil en fecha posterior. No recuerdo exactamente cuándo es. Y porque se me mostró una serie de documentación cuando comparecí en las dependencias de la Guardia Civil. ¿Y qué es esa documentación? ¿A qué se refería? Se me mostró un documento con una serie de códigos y unos importes determinados a unos códigos. Y creo que cuando fui a las dependencias de la Guardia Civil también se me mostró una factura de Unipost por un importe muy elevado. Sí. ¿En esos documentos había un pedido de servicio? ¿Había la referencia a un pedido de servicio? No lo sé. Posteriormente hicimos comprobación de los expedientes que existían en el departamento adjudicados a Unipost y comprobamos que Unipost era la adjudicataria del acuerdo marco de servicios postales de la Generalitat. Y era la adjudicataria que correspondía al departamento de la Presidencia. Entonces, comprobamos que en el año 2017 se hicieron dos contratos derivados o basados en un acuerdo marco. Uno por el periodo de enero a marzo del 2017 por un valor estimado de 6.000 euros y otro de abril a septiembre por un valor estimado de 12.000 euros. Y esos eran todos los expedientes que había en el departamento de Presidencia y correspondían a los servicios habituales de postales. Sí. Pero ahora yo le pregunto por el que se le mostró en la Guardia Civil si usted lo reconoció, lo identificó, lo había visto. No había ningún expediente en el departamento de Presidencia que correspondiera a ese volumen. No existía. Al existir un expediente… ¿Y alguien tuvo que hacer ese pedido? En cualquier caso, no generó un expediente de contratación y, por tanto, no generó un compromiso de gasto y, por tanto… Pero ¿quién hizo el pedido? Yo le pregunto si usted sabe si alguien hizo ese pedido o cómo apareció ese pedido. Yo ese pedido lo conocí en el momento en que la Guardia Civil me hizo el requerimiento. ¿No hicieron una investigación para ver quién había podido hacer ese pedido en su departamento? Claro, porque el pedido salió de su departamento, ¿no? Es, por no decir imposible saberlo, se hacen miles de registros de salida en la dependencia oficial, como debéis saber. Claro, miles, pero de doscientas y pico mil euros, no. Un pedido por un importe tan elevado no le suscitó la necesidad de investigarlo, puesto que pasan por sus manos todos ese tipo de pedidos y servicios y contratos, aunque solo sea de supervisión. ¿Usted no supervisó esto? Le pregunto si lo supervisó. ¿Supervisé qué? Perdón, ¿eh? El pedido de doscientos cuarenta mil euros a Unipost. Es que no se hizo un pedido. Yo entiendo que no se hizo un pedido. Si se hubiera hecho un pedido, se hubiera seguido el procedimiento establecido para hacerlo. Nosotros no podemos tramitar nada que no esté convenientemente tramitado de acuerdo con la normativa. En la Generalitat tenemos sistemas de gestión que son totalmente electrónicos. Del examen de nuestros registros electrónicos y de las plataformas de gestión de los expedientes no existe ningún expediente por ese importe a Unipost. Los dos únicos expedientes que existen son los que le he mencionado anteriormente. Esos dos derivados de acuerdo marco, que son uno por seis mil euros y el otro por doce mil. Incluso el de doce mil ni siquiera se agotó. Entonces, dice usted que lo inventaría Unipost. No, no he dicho esto yo. No. Vamos a ver si no fijáis. ¿Cuál es la parte? Creo que está muy claro lo que ha dicho, que no había, no le consta un pedido y no le consta un expediente. Y no lo investigaron. Cuando lo vio allí en la Guardia Civil, ¿hizo alguna investigación para ver de dónde podía proceder esa documentación que le mostraron? Lo que hice cuando tuve conocimiento fue revisar qué había en la plataforma de gestión de expedientes electrónicos de la Generalitat y qué había en la contabilidad de la Generalitat. Y comprobé que no había ningún expediente por ese importe. Es lo que hice. Más allá no sé qué podía haber hecho. ¿En sus funciones está también la participación en la contratación del diseño o aprobación de campañas publicitarias en general? Bueno, el impulso de las campañas publicitarias corresponde a la Secretaría de Difusión. Y, bueno, yo veo el expediente en la función de supervisión de la contratación administrativa que corresponde a la Dirección de Servicios. Y el máximo responsable de la contratación y la preparación de la difusión, ¿quién era entonces? Era la Secretaría de Difusión. En aquel momento el secretario era el señor Antonio Molón. ¿Usted ha hecho o ha supervisado encargos realizados a la Comisión, a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales? Yo, en general, superviso la contratación administrativa del departamento, sí. Sí. En algunos de esos encargos o contratos, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha facturado sus servicios. Bueno, cuando se le encargan campañas institucionales a través del acuerdo marco de publicidad institucional que estaba en vigor en aquel momento en el departamento. Sí. No, ordinariamente esa contratación genera una factura, ¿no? Si es a través del expediente del acuerdo marco de publicidad institucional, sí. Pero tenga en cuenta que la Corporación, que es medio público de la Generalitat, bueno, hay diversas posibilidades de que emita publicidad. Una sería que haya una ley sectorial que obligue a emitir una determinada publicidad con carácter obligatorio, como podría ser la ley electoral, que obliga a los medios públicos a emitir propaganda electoral de forma gratuita cuando corresponde. Luego, de acuerdo con la ley del audiovisual de Cataluña y el contrato-programa que regula la relación entre el departamento y la corporación, ellos, al ser un medio público y recibir una aportación por parte del presupuesto, en aquel caso del departamento de la Presidencia, están obligados a un tipo de servicio público, a una determinada información de interés para la ciudadanía que se considera parte de sus obligaciones públicas y, por tanto, soportadas por la aportación que hace el departamento. Y, finalmente, se pueden inserir campañas publicitarias de todo tipo, que esas se vehiculan a través del acuerdo marco de publicidad institucional y que son campañas que se difunden a través de medios públicos, privados, de todo tipo de medios. Y eso hay… Ahí hay un expediente de contratación que, bueno, que sigue todo el procedimiento de los expedientes de contratación sometidos a la ley de contratos del sector público. ¿Hay alguna diferencia entre las tarifas, si la publicidad es institucional o política? Lo desconozco. ¿Ha trabajado usted o hecho encargos o supervisado, mejor dicho, los expedientes de contratación relativos al registro de catalanes en el exterior? Sí, como todos los expedientes, sí. Sí. ¿El secretario general…, o sea, el conseller tenía delegada alguna facultad o alguna competencia delegada en el secretario general? ¿En relación a qué? A la firma de este tipo de contratos. ¿O la delegación de la firma del conseller era en el secretario general o en los secretarios sectoriales? Bueno, depende. No siempre es igual. O sea, depende del conseller que acceda al cargo y la organización que proponga en su momento. Es diferente. Creo recordar que en el expediente de registros de catalanes al exterior, que el expediente se hizo en un momento en que el conseller Turull no era conseller, en ese momento las funciones de órgano de contratación estaban delegadas en el secretario general. Sí. Y cuando llegó al cargo de conseller el señor Turull, ¿mantuvo ese mismo…? No, se reorganizó la delegación de competencias y se delegó las de órgano de contratación en las diferentes secretarías sectoriales. En concreto, una de ellas sería la del señor Antoni Molón, la que ostentaba… Bueno, una de ellas era la secretaria de difusión, la otra la secretaria de comunicación, la otra la secretaria de telecomunicaciones… Sí, las diferentes secretarías, sí, por su ámbito material de competencias. Muy bien. Entonces, me ha dicho, no os creo entendido así, que, aparte, el máximo responsable de publicidad y campañas institucionales, entonces, era el señor Antoni Molón. Sí, era el secretario de difusión. Y para la campaña CIVISME, ¿usted recuerda la contratación relativa a la campaña CIVISME? Sí, la recuerdo. ¿La responsabilidad de esta campaña era de la secretaría de difusión? Fueron ellos los que impulsaron el expediente, efectivamente. ¿Usted vio el expediente? Sí, lo vi. ¿Dónde obra ese expediente o en qué departamento, en qué unidad obraba ese expediente relativo a la campaña CIVISME? Bueno, creo que ya lo he dicho en la secretaría de difusión. ¿Y usted, al ver ese expediente, sabe quién diseñó, quién fue el creativo de la… No, no había expediente de diseño. Solo había expediente de inserción de publicidad institucional en medios de comunicación. Pero había un anuncio, que era lo que había que insertar, ¿no? Supongo. ¿Usted no lo vio? No, no, no lo vi. Lo que no había era expediente para el diseño de la campaña. No hubo expediente. No hubo expediente. Para el diseño de la campaña, no. Había un expediente para la inserción de los anuncios en los medios de comunicación, que volvía a estar enmarcado en el acuerdo marco de publicidad institucional en vigor. ¿Y esto es habitual? Porque algo habría que difundir, algo habría que anunciar. Bueno, creo que ya se ha declarado en esta sala que se realizó con medios propios. No era mi ámbito de competencia. El ámbito de competencia mío era la tramitación del expediente administrativo, no el contenido de las campañas. ¿En el expediente administrativo no figuraba el anuncio? No, no figuraba. ¿Usted lo ha visto posteriormente? Bueno, el expediente del civisma quedó desierto. Entonces, yo no sé qué anuncio se derivaba de esa campaña. ¿Sabe quién solicitó esta campaña? ¿Perdón? ¿Quién solicitó la campaña? Bueno, la campaña civisma que quedó desierta la impulsó la Secretaría de Difusión, que eran los competentes por razón de la materia. ¿Pero no venía del Departamento de Exteriores? ¿La de civisma? No. ¿La de catalanes en el exterior? Ah, me está hablando de la catalanes. La campaña de registro de catalanes en el exterior se impulsó desde el Departamento de Acción Exterior, efectivamente. Eso es lo que le preguntaba. Porque ellos son los competentes en la gestión del registro. Tampoco en este caso vio usted el anuncio y tampoco tenía un anuncio. ¿Sabe quién diseñó el anuncio de registro de catalanes en el exterior? Sí, lo realizó el estudio de ADAE. Ese fue un contrato menor que yo firmé. Sí. Y en ese caso, en ese contrato menor de diseño, ¿sí lo vio el anuncio? No, porque yo firmé el contrato menor para que se haga el diseño. Sí. O sea, no es anterior a que se realice el diseño. O sea, usted firmó el de diseño de registro de catalanes en el exterior. Exacto. Y después supervisó o vio la contratación de difusión de este… Bueno, otra vez es el mismo sistema. Existía un acuerdo marco de publicidad institucional del que se hacían derivados para la inserción concreta de las campañas. En este caso, era una campaña para estimular, impulsar que los catalanes que residen en el exterior se inscribieran en el registro y poder ofrecerles. De hecho, se ofrecía una serie de ventajas, como la tarjeta sanitaria individual o el carnet joven. Ese era el objeto de la campaña. Sí. Se ofrecía también la decisión sobre el futuro de Cataluña en una ventana. Creo que sí, que en una de las varias ventanas y de los varios había esa. Esa posibilidad. ¿Cómo se prestó el servicio de este contrato? ¿Perdón? ¿Se prestó el servicio, se realizó? Sí, sí, se prestó. ¿Se facturó? Se facturó. ¿Y sabe usted o supo en aquel momento, aunque no la pueda identificar ahora numéricamente, con cargo a qué partida presupuestaria? Sí, sí. No recuerdo qué partida era, pero sí. Sí, estaba identificada como una partida. ¿Y sabe el importe total de esa partida? No, no lo recuerdo. Se tramitó el expediente completamente. ¿Y por qué dice que no se comprometió el gasto? ¿Yo he dicho eso? No, eso lo ha dicho respecto de civisme, ¿no? Sí. Señor fiscal, sería interesante para que el tribunal, las propias defensas, puedan saber exactamente de qué, en fin, qué estamos… Del registro de catalanes en el exterior. Es que hay ocasiones en que habla del registro de catalanes, luego salta la campaña civisme y se hacen preguntas de un u otro. No, no, registro de catalanes en el exterior. Entonces, es muy importante que centremos las preguntas en una o en otra campaña. En esta campaña está… ¿En esta qué campaña? La de registro de catalanes en el exterior. La de registro de catalanes en el exterior se emitió factura. Sí, sí, se emitió factura. ¿Está abonada? No, no está abonada. ¿Y por qué motivo? Bueno, hubo… nos llegó un… no sé exactamente si era un requerimiento o una petición… bueno, en cualquier caso, llegó una petición de información por parte de la Fiscalía respecto a este expediente y, posteriormente, se nos comunicó que se habían abierto dirigencias en el juzgado número 13 de Barcelona, también referente a este expediente, por la cual solicitamos informe a la asesoría jurídica para ver cómo había que actuar en esta circunstancia. Y la asesoría jurídica del departamento emitió una nota jurídica en la que recomendaba la suspensión del pago, amparándose en un artículo de la Ley de Finanzas, que lo he revisado para poder decírselo, pero no sé si era de 83… Bueno, en cualquier caso, el gasto estaba comprometido anteriormente. El gasto estaba comprometido, sí, sí. Se suspendió el pago. Se suspendió el pago atendiendo a esta nota jurídica. Ahora ya sí, en la campaña Civisme, que ya ha dicho que no sabe quién la encargó o de quién procedía el encargo. Discúlpeme, doña Teresa, es que me piden las defensas que se acerque usted al micrófono, que es que no le oyen bien. Entonces, que no distorsione, no se acerque demasiado, pero sí lo suficiente como para que las defensas puedan oír su respuesta. Puedo intentar hablar más alto. Estupendo. Y sobre todo cuando responda al Ministerio Fiscal, responda mirando al micrófono. ¿Recuerda que esta campaña fue inicialmente aplafada por falta de presupuesto? ¿La de Civisma? Sí. ¿Y que finalmente se aprobó un presupuesto de 2.700.000 euros para esta campaña? Sí, recuerdo que eran más de 2 millones, supongo que. No puedo decir exactamente qué importe, pero eran más de 2 millones, sí. ¿Sabe quién la diseñó? No. ¿Él ha dicho que no? No, no, no lo sé. ¿Y sabe para cuándo se programó? Creo que se programó para el último trimestre del año, septiembre, no lo recuerdo con exactitud. ¿Para septiembre? ¿Sabe si había prisa? ¿Si era urgente? Sí, sí, sí. Se determinó que era una campaña urgente porque, bueno, normalmente en la Administración pública lo que se hace a partir de septiembre ya es lo último que se puede hacer porque queda muy poco tiempo para la ejecución del presupuesto. ¿Recuerda la fecha de licitación? ¿Puede ser en agosto, finales de agosto? Puede ser, no la recuerdo, la verdad. ¿Quién autorizó esta campaña? ¿Quién la autorizó? Esa licitación. ¿Se refiere a quién firmó el expediente? ¿Quién firmó? ¿Quién firmó? Sí. Puede que fuera el secretario de Difusión, seguramente, si tenía delegada la competencia de órgano de contratación. ¿Recuerda si se hicieron modificaciones al objeto de la campaña, a su contenido? No lo recuerdo. ¿Le comentó el señor Molón que se trataba de un encargo verbal del conseller? No, no me comentó nada de eso. ¿No le comentó las modificaciones o que hubiera modificaciones? No, yo… ¿La urgencia? ¿El contenido material? No. ¿Le comentó que hubiera urgencia en la supervisión y tramitación de esta campaña? Bueno, sí, ya le he dicho. De hecho, consta en el expediente, que es un expediente de carácter urgente. ¿Relacionó usted esta campaña y esa urgencia con el referéndum? No. Dice que ha quedado desierto y puede explicar por qué. Porque las empresas a las que se les adjudicó la campaña renunciaron. ¿Por qué renunciaron? No sé si se explicitó en el escrito de renuncia, pero creo que también se ha explicado por parte de las empresas en esta sala. Sí. Entonces, decían que eran campañas políticas. ¿Esta es una diferencia plausible entre una campaña política y una institucional? No lo sé. No sabría cómo hacer esa distinción. Sí. Cuando quedó el concurso desierto, ¿quién decidió acudir a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para la difusión? No tengo entendido que se hiciera eso, que se acudiera a la Corporación. Bueno, esa campaña quedó desierta y ahí quedó. Es evidente que quedó desierto y no evolucionó, dijésemos a nada más. No sabe. Tengo entendido. Yo lo que sí que vi es que la Corporación difundió unos anuncios determinados, pero no sé si eso era la campaña civisma, porque la campaña civisma quedó desierta y no se realizó. Bien. Esos anuncios determinados que difundió la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ¿quién decidió remitirlos, los anuncios, a la Corporación Catalana? Lo desconozco, no se lo puede decir, no lo sé. ¿Sabe que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales emitió dos facturas, una el 14 de septiembre y otra el 5 de octubre, la primera por 93.179 y la segunda por 184.624 euros? Sí, lo conozco, pero no lo conozco entonces. De hecho, yo conozco la existencia de estas facturas por un requerimiento de los muchos que hizo el secretario de Estado de Hacienda pidiendo información. En concreto, pedía información sobre la facturación de un largo periodo de tiempo de la Corporación. Y cuando la Corporación remitió esta información, yo creo que esto pasó en el mes de febrero de 2018, cuando la Corporación remite esta información, aparecen estas dos facturas. Entonces, al aparecer estas dos facturas, que no constaban en ningún registro, ni en el registro de facturas electrónicas de la Generalitat, ni ningún expediente, porque no existía ningún expediente, en este caso fui yo que pedí al presidente de la Corporación a que se debían las facturas. Entonces, el presidente de la Corporación me respondió que eran unas facturas que se habían emitido en la fecha que usted comenta, por anuncios del referéndum. Al tener esta información, pedí un informe a la asesoría jurídica del departamento para que me indicara cómo había que actuar en este caso, repito, teniendo en cuenta que no había un expediente de contratación que amparara esas facturas. Y la asesoría jurídica emite una nota en la que hace referencia al hecho de que la Corporación es una Corporación de Medios Públicos, que tiene unos compromisos de servicio público y que debería considerarse incluidas en esa información, que ya está amparada por el contrato programa y la aportación que hace el departamento. Sí. Estas facturas que usted vio ya en febrero de 2018, según dice, ¿entonces supo que sí que estaban incluidas en la plataforma de suministro inmediato de información del IVA del Ministerio de Hacienda? Puede que en la carta que me manda el presidente de la Corporación puede que lo mencionara, sí. Sí. Pero eso es un registro que no es el registro de… Sí, de la Generalitat. Yo le pregunto eso. O sea, que la Corporación emitió las facturas y las situó y las colocó en la plataforma del Ministerio de Hacienda para el IVA, el pago del IVA. ¿No es así? Eso es lo que le pregunto. Eso es lo que me dijo a mí el presidente de la corporación. Entonces, yo le pregunto si no correspondían. La explicación que usted recabó de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales reclamaba ese dinero y, por lo que usted dice, la información de los servicios jurídicos informaba que no deberían abonarse, porque, aunque estaba realizado el encargo, era gratuito. Es así lo que ha explicado. Se lo pregunto porque usted remitió un escrito en febrero de 2018 al Ministerio de Hacienda informando al respecto. Recuerda, en el 20 de febrero hay un escrito suyo informando a requerimientos sobre esta cuestión. Puede ser. Ya le digo, teníamos requerimientos constantes de la Secretaría de Estado de Hacienda. O sea, bueno, y esa información, de hecho, yo la detecto precisamente por una petición de información de la Secretaría de Hacienda. O sea, supongo que informé en los mismos términos que le estoy explicando. Sí. Informó que correspondían a la campaña del referéndum del 1 de octubre. Porque eso es lo que decía el presidente de la corporación. Sí. Informó también que esto se hizo a finales de agosto a petición del señor Jaume Mestre. Yo no creo que dijera eso. El escrito lo dice. Bueno, en todo caso, me estaría remitiendo a lo que me dijo el presidente de la corporación. Yo no recuerdo haber dicho que fuera los términos que usted me está diciendo. Creo que recogía lo que me decía el presidente de la corporación. Por eso se lo pregunto. Usted no lo sabía y trasladó al Ministerio de Hacienda la información. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible la aparición de unas facturas en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que la remite a la aplicación del IVA del Ministerio de Hacienda? ¿Cómo es posible sin una intervención de la Administración pidiendo el anuncio y su difusión? Pidiendo la difusión del anuncio. A ver, la única manera que tenemos nosotros para asumir compromisos de gasto y pagar facturas es que haya un expediente de contratación. Y en este caso no lo había. Aparte de que el expediente de contratación tiene que constar en el registro de todas las plataformas electrónicas de legislabilidad, que también tiene una para las facturas electrónicas, y que si las facturas electrónicas no entran por ese canal, nosotros no las tramitamos. Es que yo, si no hay un expediente de contratación, no existe ese gasto. No sé cómo explicarlo. Bien, pues ahora le pregunto, entonces, ¿usted ha gestionado en alguna ocasión o sabe y conoce el procedimiento para que la Administración, en concreto la Generalidad, pueda dar de alta algún dominio en Internet? Sí, conozco el procedimiento. ¿Quieres explicarlo brevemente? Sí. Muy brevemente. Sí, intentaré explicarlo brevemente. De hecho, creo que todavía está vigente un acuerdo de Gobierno del año 2015 que establece que para la creación de páginas web y registros de dominios de la Generalitat, que obliga a que todos sean .gencat, hay que pedir una autorización a la Dirección General de Atención Ciudadana, que es la que, bueno, gestiona… Vela porque en el conjunto de la Generalitat, el diseño, bueno, se cumplan una serie de requisitos y es esta Dirección General la que autoriza a cada unidad proponente, ya sea el Departamento de Salud, el Departamento de Educación o el Consejo Catalán del Deportes, que quieran crear una web específica o un dominio, autoriza esta Dirección General, que vela por que el diseño y los requisitos se cumplen de forma homogénea. ¿Quién era el responsable de contenidos digitales del Departamento de Presidencia cuando usted trabajaba…? El responsable era el señor Roque Fernández, sí. ¿Y a quién corresponde el archivo de los formularios de solicitud de autorización de webs y dominios de presidencia? Ahora no sabría decirle si los archivaban en las propias unidades proponientes o se centralizaban en el área de organización. ¿Y los requisitos que se exigen para que un dominio sea titularidad de la Generalitat? Esto ya es una cuestión más técnica que no tengo… ¿Usted conoce la web Referendum.Cat? Conozco la web Referendum.Cat, sí. ¿Y desde ella se impulsaba el referéndum del 1 de octubre? Creo que sí. ¿Llevaba el logotipo de la Generalitat? Creo que sí, pero no lo hizo la Generalitat, porque eso sí que lo comprobé. Bueno, por lo menos lo hizo el Departamento de Presidencia, no, no se hizo. No. ¿Presidencia era titular del dominio Referendum.Cat? Sí, presidencia era titular del dominio Referendum.Cat, que había registrado en el año 2006 con ocasión del referéndum del Estatuto de Autonomía. Bueno, si no lo hizo esta…, era titular del dominio y no hizo la web y aparecía el logotipo de la Generalitat, ¿sabe usted quién lo hizo? No, no lo sé. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién puede manejar esa web? No solo el acceso del usuario normal. ¿No lo sabe? No lo sé, no tengo los conocimientos técnicos para… ¿Y sabe quién autorizó el uso de ese dominio para incluir contenidos sobre el 1 de octubre? No, no, ¿alguien lo hizo? Es que no lo sé, no lo sé. ¿Alguien debió de hacerlo? Porque estaban incluidos. Ha dicho que Presidencia no lo había hecho, es la respuesta. Pues le voy a volver a preguntar por ese escrito únicamente para que, si usted reconoce, haber dirigido a requerimientos del Ministerio de Hacienda, con fecha 20 de febrero de 2018, un escrito informando respecto de las facturas de la campaña CIVISME. Y con toda la… que sí es suya la firma como directora de servicios de ese escrito. No lo tengo aquí delante, pero supongo que sí, usted lo ha visto, debe ser así. Bueno, es la información remitida por el Ministerio de Hacienda y la que tanto usted como la interventora general y usted en su departamento remitió. Recuerda que en febrero de 2018… Sí, sí, recuerdo que… Sí, sí, recuerdo que… El escrito pone secretaria de… directora de los servicios de Departamento de Presidencia. Sí, sí, contestamos muchos requerimientos y puede ser perfectamente que usted menciona también y lo firmara yo. Pues ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, excelentísima señora. La abogacía del Estado tiene la palabra. Con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señora Proyas. Buenos días. Vamos a ir por partes concretas. En relación con la nota de entrega de Unipost, usted tiene conocimiento de que realmente, ciertamente, salió, se registró de salida una nota de entrega, siendo la fecha de registro de salida el 7 de septiembre de 2017. Sí, hay un registro de salida, efectivamente. Esa nota está emitida en realidad el día 5 de septiembre. La fecha de creación… No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que hay un registro de salida de esta nota de entrega, registro oficial del día 7 de septiembre de 2017. Sí. Estas notas de entrega, ¿a qué corresponden habitualmente? Esa no lo sé. ¿Las notas de entrega habitualmente a qué corresponden? Pero es que los encargos de Unipost se hacían a través de una aplicación informática. O sea, los encargos de Unipost en el departamento nacían de las peticiones de cualquiera de las unidades dependientes del departamento, cualquiera, que necesitara hacer un envío postal. Esas unidades se dirigían al servicio de régimen interior, que era el que tenía el aplicativo informático que había proporcionado Unipost para hacer los pedidos. Se hacían los pedidos, se generaba un albarán. Ese albarán luego se comprobaba que se había realizado el envío y permitía hacer la factura electrónica. El sistema era ese, no… El sistema habitual, ordinario y legal era ese. Pero como hay una nota de entrega que no ha seguido ese sistema, ¿normalmente las notas de entrega a qué corresponden? Es que no, normalmente no hacemos notas de entrega. Y cuando las hacen, ¿a qué corresponden? Es que no las hacemos. O sea, es una singularidad. Esto no ha ocurrido nunca en el departamento de presidencia. ¿No se hacen nunca notas de entrega? Para pedir servicios Unipost se hacía el sistema que le acabo de explicar. ¿Y a otros proveedores? Tampoco. O sea, todos los procesos de contratación del departamento de la presidencia y de toda la realidad se hacen por medios electrónicos. Sí, señora Proías. Me ha quedado clarísimo que la contratación legal y ordinaria se hace por los medios electrónicos a través de sus plataformas tramitando expedientes. Cuando se genera un documento como el que consta, debidamente acreditado, con un registro de salida oficial denominado nota de entrega, ¿a cualquier proveedor a qué corresponde? Pues no lo sé, pero no. En este caso no correspondía a un expediente. Yo solo le puedo responder de los trámites que hacemos de forma legal y ordinaria, como usted ha comentado, porque es lo que hacemos. Fuera de ahí no hacemos nada. ¿No conoce usted que se haya generado jamás nunca un documento como nota de entrega en el departamento de presidencia? Jamás nunca, creo que no. Que no se ha generado nunca, salvo este. Este fue especial. Debería volver a examinar toda la contratación del departamento de la presidencia, pero nosotros solo podemos hacer expedientes de acuerdo con la norma y por el sistema que le he comentado. Este documento que usted me comenta no genera un expediente de contratación, por tanto, no genera ninguna obligación para el departamento. Bien. ¿Conoce usted el dato de si otras cuatro notas de entrega idénticas salieron el mismo día 7 de septiembre de 2017 de los departamentos de Trabajo, Cultura, Salud y Vicepresidencia de Economía y Hacienda? Sí, sí, lo sé. Lo sé porque se ha hecho público. ¿Hay algo que explique que este documento tan singular como esta nota de entrega se genere de forma idéntica y simultánea en cinco departamentos? Yo insisto que le he explicado lo que yo conozco y cómo se hacen las cosas en el departamento de presidencia. Más allá no puedo dar ninguna autoexplicación. ¿No tuvo conocimiento entonces el día 7 de septiembre de que se generase o de que se realizara esta actuación o trámite en las demás consejerías? No. Ya le he dicho que yo conocí esta documentación y este tema por las peticiones de informaciones que hizo la Guardia Civil en su momento. En relación con las facturas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ¿habitualmente la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales factura directamente a la Generalitat? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Si la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales factura habitualmente de forma directa a los departamentos de la Generalitat. No. ¿Normalmente a quién factura? Bueno, porque normalmente se contratan a través de los centrales de medios, que son las adjudicatarias del acuerdo marco de publicidad institucional. Es decir, que normalmente factura a estas empresas, ¿no?, que se encargan de la inserción. A nosotros nos llegan las facturas de las empresas que operan como centrales de medios. ¿En qué caso facturaría la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales directamente a cualquier departamento al suyo, de presidencia de la Generalitat? No se me ocurre ningún caso. Ahora mismo no se me ocurre ningún caso. ¿No es cierto que solo facturaría en el cargo de que el encargo hubiera sido realizado directamente por el departamento? Pero es que los encargos de publicidad de pago se marcaban en el acuerdo marco de publicidad institucional. Pero de nuevo nos encontramos con un caso que se sale de lo habitual. Un caso en que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha facturado directamente al departamento de presidencia. ¿Esta facturación directa del departamento de presidencia obedece, por lógica contractual, a un encargo realizado directamente por el departamento de presidencia? No, porque no tengo ningún expediente que le haga ese encargo. Aunque no obedeciera un expediente tramitado en sus aplicaciones informáticas de contratación. Pero es que nosotros no podemos tramitar nada que esté fuera del procedimiento. Entonces, ¿una factura emitida directamente contra el departamento a qué obedece? No lo sé, pero yo no la puedo admitir en ningún caso, porque yo necesito un expediente de contratación que ampare el servicio y que ampare la factura. Dígame, ¿la Generalitat, su departamento de presidencia u otros departamentos no han reconocido nunca un gasto generado sin total cobertura contractual, porque se haya producido un exceso, un sobrecoste que no tenga cobertura contractual? Pues, una pregunta que yo no tengo suficientes conocimientos para contestar. Dígame, si un contratista, si un proveedor acredita la prestación de un servicio ordenado, debidamente ordenado, ¿no se reconoce ese gasto? ¿No se le reconoce al proveedor el gasto? Pero es que no entiendo que estemos en ese supuesto. Estamos en un supuesto en el que no hay expediente de contratación, pero sí que hay una factura por un servicio que consta acreditado, puesto que sí que consta emitido el anuncio. Pero que nosotros consideramos que es un servicio que entra dentro de los compromisos de servicio público que le corresponde hacer a la corporación y por el cual, ya sé, hace una aportación económica determinada a través del contrato programa. Sí, es decir, que la Generalitat financia también la producción de ese servicio, de una u otra manera. Pero, en cualquier caso, esa es su interpretación, la del departamento. ¿Pero no es cierto que la corporación catalana, al girar la factura, no ha entendido eso? Pues, eso parece, pero en todo caso deberían preguntarle a la corporación catalana. Ya, ya lo hemos intentado. Dígame, ¿actualmente cómo constan contable y presupuestariamente esas facturas? No constan de ninguna manera. ¿No constan? No. ¿Por qué no constan? Bueno, por lo mismo que le he dicho antes, porque no hay un expediente, no se entraron en el sistema de facturación electrónica, que tampoco se hubieran podido entrar porque no había un expediente. Es decir, que ustedes deciden unilateralmente si reciben o no una factura. Bueno, no, ya le he explicado. No, al margen de la aplicación informática y la gestión. Si un proveedor les dirige una factura, ¿ustedes, simplemente con no registrarla, evitan ya el pago? No, no, nosotros no es con no registrarles. Nosotros, si no tenemos un expediente de contratación hecho de acuerdo con la norma y los procedimientos, entendemos que no tenemos un compromiso de gasto. No, es que el procedimiento es el que es. Yo no puedo hacer nada fuera del procedimiento. Estoy obligada. ¿No han pagado nunca nada fuera de un expediente de gasto asociado a un expediente contractual? Que yo recuerdo, ¿no? Vamos a ver. Las facturas no pagadas a Estudidada, la UT Cardumen Nottingham y la devuelta por la señora Teresa Guich. ¿Cómo constan en sus sistemas? En estos casos sí había contratos tramitados. Sí, sí. Estos casos están devueltos al proveedor. Devueltos, sí. Eso, contablemente, ¿a ustedes cómo les consta? ¿No tienen obligación? ¿Ya no les consta ninguna obligación? A ver, yo no manejo el aplicativo informático de contabilidad directamente. No sé cómo se ha hecho ese apunte contable. Pero, en cualquier caso, creo que el informe jurídico que ampara esa suspensión está colgada en la plataforma de contratación y es público. Con independencia de la suspensión, que solo sería una suspensión y, por tanto, un mayor o menor plazo en el pago, cuando un proveedor les hace una factura negativa o una devolución, como la que hizo la señora Teresa Guich, ¿cómo hacen constar eso en sus sistemas? Que usted nos ha demostrado que conoce bastante bien esos sistemas. ¿Cómo consta eso en esos sistemas? Creo que la señora Guich hizo una factura rectificativa de una factura anterior en la que descontaba ese importe. Eso también figura en el registro. Lo puede ver cualquiera que pida esa información. Y eso, a efectos suyos, del Departamento de Presidencia, ¿cómo consta? ¿Les consta la obligación subsistente? ¿Les consta la obligación extinguida? No, no, lo voy a decir. O sea, ¿de cuál estamos hablando? De la señora Teresa Guich, en el caso de la UTE Cardumen. La señora Teresa Guich hizo un trabajo y un trabajo que se recibió a satisfacción, porque la señora Teresa Guich no hizo nada que estuviera en la organización del referéndum. Señora Teresa Guich hizo un diseño de una web de pacta para el referéndum, que, como su nombre indica, era una iniciativa que buscaba un referéndum pactado. Entonces, ella hizo el trabajo, se recibió a satisfacción y, en el momento de facturar, ella decidió que no quería que se le abonara esa factura. Bien, en esos casos en los que los proveedores, habitualmente para ustedes, deciden no cobrar, ¿cómo lo hacen constar ustedes en sus sistemas? Bueno, no sé. ¿En su sistema contable y presupuestario cómo consta eso? A ver, consta la factura que efectivamente se abona. La que no se abona no consta. ¿Y la que no se abona porque nunca se llega a abonar porque se lo perdonan antes, cómo consta? Es que no sé contestar esa pregunta. Vale. De todas formas, da la impresión de que lo que le estamos preguntando a la testigo es la consecuencia jurídico-contable de que exista una factura y una factura de, digamos, de amor o una factura de ratificación. Lo que intento preguntar es si surgiste la operación. Ella dice que no tiene constancia y ya la sala obtendrá la inferencia correspondiente. Mire, una cuestión en relación con los trabajos prestados por la señora Teresa Guis. Díame, usted como responsable de contratación de la tramitación administrativa. Un contrato menor, si yo no recuerdo mal, tiene que tener un objeto determinado. Sí. ¿Cabe realizar con proveedores contratos menores para todos los trabajos que se puedan llevar a cabo en un tiempo, en un ejercicio? A ver, creo que la señora Guis tenía un contrato menor con el objeto de diseño de páginas web del Departamento de la Presidencia. ¿De páginas web? ¿De cualesquiera? ¿Podían ser una, tres, cinco? ¿Las que fueran? Creo que sí, no recuerdo los términos exactos del contrato, pero el objeto del contrato era la creación de páginas web. ¿Era creación de páginas web? Eso, las que fueran o actualizar o modificar, por importe de 17.000 euros al año, hiciera lo que hiciera. Muy bien. Dígame, ¿cuál fue el motivo de la tramitación de urgencia de civisme? Y no me refiero al motivo legal. ¿Cómo se justificó en el expediente de contratación la aplicación del procedimiento de urgencia? Pues exactamente como se escribió en el expediente, la verdad es que no lo recuerdo. Yo lo que recuerdo es que, bueno, ustedes ya saben, los plazos de contratación son largos y el ejercicio presupuestario estaba en su fase final. Sí, pero en realidad, para comprometer precisamente eso, solo les bastaba iniciar el procedimiento dentro del ejercicio, ni siquiera tramitarlo urgentemente, no adjudicarlo. ¿Cuál fue la razón de que se tramitara por el procedimiento de urgencia? ¿Qué urgencia había en adjudicar y realizar esos servicios? Bueno, creo que ya le he contestado. Lo que yo sé respecto a la urgencia de ese expediente es que estábamos en el mes de septiembre, en diciembre se acababa el presupuesto, diciembre es un mes que prácticamente no es operativo y había poco tiempo para realizar cualquier campaña. Para realizar la campaña. La cuestión era realizar la campaña urgentemente. Bueno, sí, ya sí se consideró por los impulsores de la campaña. Ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias. ¿La Acusación Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la dañada del estintísimo magistrado. Dos preguntas. Dentro de su departamento y, concretamente, dentro de sus colaboradores cercanos, ¿quién tenía capacidad para estampar sellos de salida oficiales? Bueno, hay mucha gente que tiene posibilidad de hacer registro de salida, sí. ¿Y concretamente? No recuerdo el nombre de las personas. Hay diferentes trabajadores del departamento que tienen la opción de hacer registros. ¿Usted preguntó, como responsable de contratación a los trabajadores o miembros del departamento de presidencia, quién había estampado ese sello? No. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? A ver, no era un expediente. No generó un expediente. No generó un compromiso. Para mí no tuvo más consecuencia que ello. ¿Era habitual que un I.P.O.S. emitiera facturas a su departamento por importes de 240.000 euros o similares? No. ¿Por qué importes solía facturar un I.P.O.S. cuando trabajaban con ustedes? Bueno, ya he comentado anteriormente que en el año 2017 hubo dos expedientes. Uno de 6.000 euros y otro de 12.000 euros, el total del año harían ese importe de 18.000 euros que tampoco se llegó a consumir del todo. Esa nota de entrega, lo que fuera, no se podría haber tramitado nunca en el departamento, porque es un importe que ni siquiera había dinero en la partida presupuestaria. Se tendría que haber hecho una modificación de crédito y la legalidad estaba intervenida. No se podía, se habían bloqueado todos los créditos de todas las partidas presupuestarias. Es que era imposible. Bien, pues unas preguntas, señoría. Gracias. Muchísimas gracias, señor Letrago. Buenas tardes, señor presidente. Buenos días. En cuanto a la campaña de registro de Catalans al exterior, ¿ustedes se acuerdan que se concretaban los servicios que se ofrecían en esa campaña? Más o menos. Recuerdo que se ofrecía la tarjeta sanitaria individual, la tarjeta jova, creo que acceso a la red de albergues juveniles, lo que recuerdo en este momento. Han preguntado a la señora fiscal por un tema sobre si también tenía una finalidad de decidir el futuro. Pero bueno, en la campaña o en el cartel, tal como consta, parece que se habla de tarjeta sanitaria, carnet jova, biblioteca y hay una pestaña que dice decidirán de forma directa sobre lo que pasa en nuestro país. Le pregunto si sabe usted que había una funcionalidad de encuestas de participación para que los ciudadanos del exterior propusieran nuevos servicios. Es decir, que había una pestaña como de feedback. No lo recuerdo específicamente. Bueno, tengo una pregunta más. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Señor Homs. Sí, con la venia, señoría. Al hilo de las preguntas que le ha hecho la señora fiscal, la excelentísima fiscal, le ha preguntado sobre el acuerdo del 6 de septiembre del año 17, el acuerdo de gobierno. Según su conocimiento, ¿este acuerdo tenía algún valor a efectos de la contratación desde un punto de vista de expediente, de tramitación de expedientes? Es decir, ¿tenía algún valor de vinculación a los expedientes que se podía generar a partir de aquel momento de este acuerdo? A ver, no se generó ningún expediente a partir de aquel acuerdo, con lo cual yo entendí que era una declaración de asunción de responsabilidad o de carácter político, pero del acuerdo no se derivó a ninguna contratación en el Departamento de la Presidencia. Le han preguntado también sobre la partida presupuestaria que fue suspendida por parte del Tribunal Constitucional. ¿Recuerda si desde el momento en que fue suspendida esta partida presupuestaria, desde el Departamento de la Presidencia, se hizo algún gasto vinculada a esta partida? La partida creo que no era del Departamento de la Presidencia. En cualquier caso, vinculado al referéndum o al proyecto de hacer un referéndum, ¿se hizo algún gasto desde el Departamento de la Presidencia? No se hizo ningún gasto. En relación a la campaña civisma, que también se le ha preguntado, ha hecho una referencia a que la urgencia de la tramitación –porque a mí no me ha quedado clara la respuesta y no sé si al Tribunal se lo podría igual aclarar también–, ha dicho que la urgencia iba vinculada a porque por el calendario en que se estaba vencía la disponibilidad presupuestaria o por otra razón. No recuerdo exactamente cómo se expresaba en el expediente, pero entiendo que la urgencia debía venir provocada precisamente porque el ejercicio presupuestario finaliza en el mes de diciembre y los expedientes de contratación son laboriosos y largos de producir, con lo cual, para obtener la finalidad de la campaña, que era la promoción de valores cívicos, si no se hacía con carácter de urgencia, era difícil que se pudiera hacer. ¿Recordará usted si en aquel año, en el año 17, como había pasado en anteriores periodos presupuestarios desde el Departamento de Economía, por razones de cumplimiento de objetivos de déficit, etcétera, la disponibilidad de crédito quedaba paralizada a partir del mes de septiembre, octubre? Bueno, en el año 2018 ha vuelto a pasar. ¿Y en el 17? Bueno, en el 17 pasó otra cosa, que es que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno emitió un acuerdo de no disponibilidad, con lo que se bloquearon todos los créditos de todas las partidas del presupuesto de la Generalitat. ¿Y a partir de qué fecha pasó esto? 15 de septiembre. A propósito también de lo que le han preguntado respecto a las facturas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, etcétera, la pregunta concreta es la siguiente. En las campañas, como ha contado usted, que tienen carácter gratuito, ¿hay expediente de contratación cuando hay una campaña de carácter gratuito? No. Voy finalizando, señoría. En relación a la campaña de registro catalán al exterior, el periodo de esta campaña, del encargo y de cuando se emitió, ¿lo recuerda usted? No sé si fue finales de marzo o principios de abril del 2017. La emisión. El encargo debería de ser anterior. El encargo de anterior, sí. La emisión creo que fue en esas fechas. Ante la configuración de este expediente, luego de la emisión, que era pública y notoria de esta campaña, ¿recibieron en el Departamento de la Presidencia algún requerimiento de algún tribunal en orden a que esto estaba vinculado al referéndum y que no se emitiera o se parara este expediente? No. No. Por cierto, en este periodo, ¿el señor Turull era el consejero de la Presidencia? No. El señor Turull accedió a la Consejería de Presidencia, creo que fue en julio del 2017. Pues no hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Hola, Viania, del Tribunal. Usted ya ha respondido que sin expediente de contratación no se paga una factura. Ya lo he dicho varias veces. La pregunta que yo le hago es cuánto tiempo tarda un expediente de contratación, desde que está la petición de quien sea hasta la intervención del gasto y el pago, pasando por los informes correspondientes preceptivos, los controles de la partida. ¿Cuánto tiempo tarda un expediente de contratación, como los que les ha preguntado, por ejemplo, el de la campaña de civisma? Uy. Más o menos. Cuatro o cinco meses. Cuatro o cinco meses. ¿Y cuánta gente interviene en un expediente de contratación de esas características? ¿Cuántos funcionarios? Bueno, interviene en la unidad promotora, el servicio de gestión económica que revisa el expediente, el interventor delegado que lo fiscaliza, la asesoría jurídica que emite el informe si es preceptivo. Bueno, un montón de gente. Un montón de gente. Entonces, ¿es posible hacer o encargar un expediente de contratación sin la intervención de todos estos funcionarios? No, no es posible. En el caso de que le han preguntado a la Fiscalía si se hacía un servicio de facto, si luego se podía pagar o no, yo le pregunto si por la razón que fuera alguien hace un servicio a la Administración de facto y después presenta una factura, ¿es cierto que en cualquier caso se tiene que hacer un expediente de contratación después? Bueno, habría que hacer algún tipo de expediente que no sé decirle cuál es, pero para regularizar una situación así se tendría que hacer otro expediente que no sé decirle ahora mismo contenido, porque en mi caso no lo he hecho. No sé si están tasadas esas razones, esa posibilidad de pagar algún servicio del que no haya expediente, si no sé si están tasadas en la ley, los casos en los que se pueden. No, no lo recuerdo. Otra cosa, ¿había recibido usted alguna factura directamente de la Corporación Catalana de Medios Avvisuales alguna vez? No recuerdo que la hubiéramos recibido, la verdad. ¿Directamente facturada al departamento? Bueno, debería revisar todos los expedientes, no recuerdo que tuviéramos ninguna. Bien, pues la última pregunta que le hago respecto a esta factura de la señora Teresa Guix, que luego la anula o la rectifica o hace un abono, como se quiera llamar. ¿Usted recuerda cuando se hizo este trabajo por parte de la señora Teresa Guix? ¿El del pacto para el referéndum? Sí. Yo recuerdo que se encargó a principios de 2017, en enero. ¿Y recuerda usted cuando la señora Teresa Guix abonó la factura o hizo una factura negativa, como se quiera llamar? Creo recordar que fue en julio de 2017. Muy bien, pues no hay más que preguntar, señoría. Muchísimas gracias. Pues, doña Teresa, ¿se puede usted marchar? Recoja, por favor, el carnet. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Llamamos, por favor, a don Josep Luis Trapez.